Atrévete con Javier Cárdenas Oye, escucha que estamos mandando un email pero parece ser que Windows no está activado no sabemos si es que le habéis dado a la tecla de Enter y entonces claro, el ordenador lo que está haciendo es rechazar digamos el Messenger Vamos a ver, yo aquí no tengo ordenadores, será el otro número de teléfono Ya, por eso te digo, es que he hablado con Carlos hace un momentito Entonces, ¿a quién estás llamando? Me estaban mandando los emails de Carlos que posiblemente a lo mejor te lo van a mandar a ti a la asesoría porque ellos tampoco... Que no, que se está equivocando de número Espera un momentito Marisa que te los tengo que explicar Que no, que no, que no hay aquí ninguna Marisa ni ningún Carlos ¿Me quieres escuchar un momentito Marisa? Que no hay ninguna Marisa Escucha un momentito, tú cuando le des a Entel, ahí ves, ahora mismo me acaba de llegar un mensaje tuyo Entonces, lo que tienes que hacer es hablar con Carlos para que él te imprima el email Que se está equivocando de número, le estoy diciendo que aquí no hay ningún Carlos ni ninguna Marisa Es que no me deja usted de hablar Yo lo único que te voy a hacer es lo siguiente, te voy a mirar la impresora cuando vaya a tu casa Que no tengo impresora, que se está usted equivocando de número, sigo insistiendo, ¿a qué número llama usted? Vamos a ver una cosa, yo te decía una cosa Laura Que no hay ninguna Laura tampoco, que se está usted equivocando de número caballero Escucha un momentito, tú abre la página de Windows Que no, que me diga usted a qué número llama Déjame Porque aquí no hay ningún nombre de lo que usted me dice Pero espérate un momentito que te explique He hablado con Paco esta mañana que me ha mandado los informes del ayuntamiento Entonces, me ha dicho, dice, habla con Ana Dice, con tu cuñada Que ella me tiene que mandar también toda la información de lo que es el presupuesto Y digo, pues espérate un momentito que hablo yo con Rodolfo Y que te llame ella a ti antes de que te mande el email Vamos a ver, está usted llamando a una tienda de muebles Ya, ya, ya Por eso te... Vuelvo a repetir, que a qué número llama y me sigue insistiendo que me calle Pues me calle, yo le escucho, pero que sepa usted Que no está... Aquí no hay ni un nombre de lo que usted está diciendo Además es una tienda de muebles Que te voy a decir una cosa, Susana No me digas... Que no hay ninguna Susana Hombre, no me digas que no, Susana No me digas que no, Susana Que el email te lo he mandado yo esta mañana, por favor Que no, que aquí no me has mandado ningún email Pero escúchame, escúchame Que eres igual que tu hermano, cabezona Ay, hermano Pero me estás escuchando Sí Que no me ha llegado a mí el email Y el email me lo tenías que haber mandado esta mañana Y me ha dicho tu hermano que por qué no ha llegado el email ¿Por qué no...? Me quiere usted escuchar un momento o le cuelgo ¿A qué número está llamando usted? Pero si me ha llamado a mí Alfredo esta mañana Que no, señor Que no, que a qué número llama usted No se acabe usted Sara, Sara, escúchame Pero Sara, escúchame un momento Que no hay ninguna Sara Pues entonces estará, estará Iván ¿Pero qué estoy diciendo? Que me diga usted a qué número llama Y ya le digo yo si ese es el número o no Pues aquí vos causa el marcar Escucha un momentito Mira, ya acabo de abrir otra vez el ordenador No mandéis correos y chateéis Que no tengo ningún correo Pero si está chateando Si está chateando con el australiano Pero que no tengo ordenador ¿Cómo voy a estar chateando? Pero ¿cómo no vas a tener ordenador Si te estoy viendo por la cámara web ahora mismo? Pero ¿cómo me vas a estar viendo por la cámara, Macándida? Que no tengo ordenador Dile a Paco Que me mande el correo interno Que tiene que llevarlo al ayuntamiento Pero otra cosa ¿A qué Paco llamas? Que no mandéis fotos No mandéis fotos de la comunión de Laura Que el Minillas ya me la ha contado Que ha hecho la comunión la niña Y que habéis sido Estuviste vosotros el domingo, ¿no? ¿Oyes? ¿Oyes? Oye, que se me ha cortado Que es que claro Como tenéis pinchada la línea con lo de internet No me... Te vuelvo a repetir Que me das el número Te cuelgo y no te vuelvo a contestar Porque aquí no hay ningún nombre Oye, una cosa Así que si te parece Me das el nombre O me dices quién eres O lo que estás haciendo Escucha un momentito Y te conviene Y si no te cuelgo y punto Yo no voy a estar aquí atendiendo al público Atendiendo a ti Escucha un momentito, Maribel Yo soy Maribel Tenéis algo para... Que no hay ningún nombre Del que estás diciendo Que si tenéis cosas para tirar Que no hay cosas para tirar Vale ¿Y de comida que tenéis hoy? La que tú quieras Vale Pues llamo yo a Paco Y luego si eso pasamos por allí Y ya te miro yo el ordenador A ver cómo va la impresora, ¿vale? Saliendo ¿Vais a hacer cocido o no? Sí, mañana Vale Hasta luego, Laura Hasta luego, Laura Cada mañana En Cadena Vial